¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Cecilia Morgan y los saludo desde Estilos.com y estoy muy feliz porque seguimos en esta etapa de entrevistas y el día de hoy vamos a entrevistar a un DJ pero es un DJ muy especial ya que tiene 17 añitos, así es, con tan solo 17 añitos ya tiene una gran trayectoria en la música así que vamos a platicar con él y él se llama Kid Goss y estamos esperando a que se conecte, a que nos avise, a que se conecte y bueno, vamos a enlazarlo en estos momentos. ¡Hola amigos! por entrevistar a Kid Goss ¿Ok? y está conectando ok, estamos conectando, estamos esperando ustedes pueden creer que con tan solo 17 años, este chavito tiene una gran trayectoria, yo ya quiero preguntarle todo y gracias a toda la gente que se sigue conectando, pues estamos esperando a Kid Goss que acepte para poder unirlo a esta entrevista y comenzamos en unos momentitos más ¡Hey! ¿Qué tal? Hola Kid Goss, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde aquí, desde la zona norte del hermoso estado de Veracruz ¡Hey! ¿Qué tal? Pues muy feliz de estar con ustedes pues muy padre el tener esta oportunidad y gracias, gracias por este espacio Gracias a ti Kid Goss y pues estamos muy contentos, esperando a esta entrevista, a preguntarte cuéntanos un poquito sobre ti, ¿cómo inicia Kid Goss? ¿Cómo a tus 17 años has estado en grandes festivales? ¿Has colaborado con grandes artistas? Cuéntanos un poquito de eso Bueno, a mis 8 años es cuando cuando empieza este, cuando nace el amor por la música bueno, más bien el querer ser ya DJ bueno, veo un video en plataforma de un festival de música electrónica ahí es en donde digo, quiero estar ahí de ahí empiezo a prepararme a los 8 añitos a los 8 años en diferentes academias es cuando tú ves el festival y te enamoras y dices, yo quiero estar ahí en esa plataforma en los discos, mezclando es cuando te enamoras de esto, de la música exactamente, ahí es en donde donde me doy cuenta que me gusta que el público de la música electrónica cómo se entrega y bueno, es increíble ahí me preparo en academias a los 8 años ya salgo como DJ profesional y bueno, de ahí ya entras a los 8 años a estudiar a los 8 años entro, entro, ajá, exacto me preparo en academia salgo ya como DJ profesional un año fue lo que me tardé a Prox en prepararme pero obviamente pues esto lleva un proceso de seguirte preparando diario claro y de seguir también reinventándote y actualizándote también como en toda carrera exactamente bueno, de ahí de estar en academias a los 8 años ya salgo como DJ DJ profesional y bueno sigo ya me empiezan a llamar como para fiestas familiares y fiestas privadas de algunos artistas de ahí de algunas fiestas de algunos artistas ¿Tu familia se dedica a la música o realmente solamente te nació esta pasión de la música al ver el festival? mira, esta pregunta bueno, no la había contestado tan a fondo pero bueno en realidad mi familia no se dedica a la música en específico pero bueno mi papá siempre le gustó la música y él quería ser DJ entonces él siempre como que me enseñó toda esta onda de DJ y todo eso por eso es que tan chiquito tú ya viste tuviste la oportunidad de ver un festival a lo mejor tu papá lo estaba viendo y tú estabas con él y ahí fue donde te enamoraste exactamente es muy interesante esto porque un niño a los 8 años está viendo superhéroes Marvel Carritos y bueno por eso me llama la atención esta cercanía que tú tienes la oportunidad de a tu corta edad a los 8 años pues presenciar un festival sí a los 8 años es cuando pues veo más que nada veo un video ahí en plataformas y ya ahí es donde veo el festival luego pues obviamente ya empecé a ir a festivales donde mi papá me llevaba super pequeño y exactamente luego es lo que dicen como de niño te gustaba pues esta cuestión que es para más grandes los festivales de música electrónica que pues los superhéroes como comentan ustedes ¿no? pues esta situación pero sí definitivamente desde pequeño siempre me gustó la música pero justamente en donde nace el amor por la música electrónica es ahí de ahí empiezo ya ya con fiestas familiares fiestas de algunos no y padrísimo porque se dice muy fácil a los 8 años entro a estudiar pero realmente a los 8 años un niño de 8 años que quiere jugar quiere brincar quiere correr realmente te metas a una formación de música que también es muy estricta porque mucha gente puede pensar ay bueno pues hay un cursito y realmente el arte la música es muy respetable y muy disciplinada también sí la música hay que tener disciplina muy bueno oído también muy bueno oído y bueno actualizarte actualizarte siempre exactamente principalmente pasión que es lo que tú tienes pasión exactamente la verdad es que yo siempre lo comento y bueno yo creo que ya la música la llevas en tu sangre es una cuestión ya así por eso bien o sea por eso haces bien lo que te gusta y bueno de ahí es donde donde ya empieza y bueno después de ahí me empiezan a llamar a eventos a los 9 años tú ya tú a los 9 años ya eres DJ profesional a los 8 entras a los 9 años eres DJ profesional y es cuando tú ya empiezas a trabajar en fiestas familiares en fiestas privadas sí a los 8 9 años es donde salgo y bueno y ya salgo como DJ profesional y me empiezan ya a llamar a fiestas familiares fiestas de algunos artistas artistas pues bueno artistas nacionales de diferentes canales de acá de la República Mexicana y de ahí pues me me empiezan a salgo en revista en una revista ahí es en donde se da la oportunidad te das a conocer más exactamente y de ahí me empiezan a llamar a clubs de prestigio a clubs de prestigio tomé un tour de esto ya más grande pasan como varios añitos estando como en fiestas familiares fiestas de algunos artistas y los clubs de prestigio pues obviamente a los 8 años no van a dejar a un niño de 8 años de estar en un no es lo que te preguntaba quién te acompaña a los eventos quién está contigo cuidándote bueno los que me apoyan siempre es mi papá mi papá y bueno y mi primo ellos la familia contigo siempre exacto la familia conmigo y bueno una pregunta que luego siempre me hacen de por qué el fútbol por qué no el fútbol y por qué la música esto referente de por qué porque bueno no sé si sepan por tu tío exactamente ya más o menos el futbolista profesional exactamente entonces esta cuestión siempre me la preguntan y bueno en realidad bueno para los que no sepan tu tío es el exjugador Hugo Sánchez exactamente exjugador y bueno siempre me preguntan esto y en realidad tu familia viene del fútbol no o sea sí claro y además o sea un gran futbolista estamos hablando de Hugo Sánchez exactamente un futbolista que yo admiro y admiramos todos la verdad y bueno y no lo frecuento mucho pero pues es una persona increíble y lo quiero mucho ¿no? este y bueno y claro que al ser al ser sobrino de Hugo Sánchez obviamente tú pues te puedes inclinar a eso a admirarlo a yo quiero ser futbolista porque además todos los niños quieren ser futbolistas y bueno desde que un niño sabe que su tío es Hugo Sánchez yo creo que bueno más exactamente yo creo que más pero bueno a mí el fútbol me gusta lo juego pero bueno lo juego pero no soy muy bueno pero bueno a mí me gusta el fútbol no me encanta oye pero te pero te lastimaste la rodilla como dicen yo hubiera sido un pero me lastimé la rodilla exacto ¿no? no pues yo yo la verdad no nací para el fútbol yo nací para la música y bueno esto es algo que desde pequeño siempre siempre traía el oído siempre siempre me gustó la música me comentas y es algo es algo muy independiente independientemente de tu papá porque aunque tu papá fue la inspiración en el sentido de que con él viste tu primer video en un festival pero realmente es tuya la pasión porque aunque tu papá le puede gustar si a ti no hubiese gustado no estarías hasta aquí porque es demasiada disciplina es demasiado estudio y realmente un niño de 8 o 9 años incluso de tu edad o sea los chavizos quieren pues divertirse quieren hacer otro tipo de cosas porque realmente estar en el medio de la música es muy complicado y es de mucha dedicación mucha entrega mucho sacrificio también exacto es mucho es mucho sacrificio el mundo de la música sacrificas tiempo todo este bueno reuniones familiares este navidad año nuevo incluso o sea por trabajar exactamente se pierden a veces estas festividades con la familia pero bueno yo siempre intento la verdad el siempre tener un tiempo para poder disfrutar a mi familia y que no te vuelva loco esta carrera porque pues esta carrera de la música si te puede volver en algún momento por tanto para tantas fechas hay veces que no tienes tiempo ni para ti mismo entonces pues pues si hay que saber cuidar esas situaciones y también la ayuda y también pues que tu papá está contigo este tu primo como lo mencionas eso es muy importante para que siempre te estén cuidando este poniendo los pies en la tierra el apoyo emocional que se necesita sí eso esto la verdad que bueno que lo comentas porque es una cuestión que es necesaria siempre tener los pies en la tierra si tú bueno estás estás bien estás logrando lo que quieres siempre recomiendo pues que tú apoyes tú abras las puertas a nuevos talentos a nuevas personas exactamente que a mí me encanta abrir las puertas a nuevos talentos siempre que me mandan una propuesta intento ver cómo puedo apoyar a esta propuesta y bueno increíble también el que el que he podido estar compartiendo los escenarios con los grandes como ya ya lo comentabas desde un principio con Aoki con Steve Aoki Dash Berlin Clapton Deorro y otros más claro impresionante y yo creo que cuando te ven a decir wow o sea llama demasiado la atención desde que yo digo bueno o sea 17 años súper chavito con una gran trayectoria y ver tus fotos que realmente desde niño estás en la música estás en el medio estudiando trabajando o sea es algo realmente padrísimo que a tu muy corta edad estés haciendo gran trayectoria muchas gracias el que reconozcas esto después que tan pequeños empiezo y bueno y que reconozcas todo este esfuerzo que sea que bueno todo realmente atrás de los escenarios siempre hay un equipo trabajando 24 a 7 yo trabajo igual 24 a 7 y a veces yo coordino mis fechas para no para justamente esto es algo muy padre para no cruzar las fechas y tener un tiempo para mí en realidad sí claro porque es muy importante el tiempo para ti mismo porque realmente sí me imagino que tienes demasiado trabajo pero también cuidar esta parte emocional de la familia de que tienes que también vivir tu adolescencia como cualquier chavito pero bueno tú obviamente tú luchando por tus sueños fomentando tus pasiones y llegando muy alto y bueno cuéntanos un poquito de este año tan difícil para todos esta pandemia que nos afectó a todos tú cómo la tomaste te sirvió para crear cómo viviste tú esta cuarentena y esta pandemia que estuvimos viviendo yo la aproveché la verdad entré en modo creativo entré bueno me inspiré para hacer para poder hacer un álbum que se viene en el 2021 ahorita ya se está haciendo la masterización la mezcla y todavía faltan algunas cancioncitas pero ya está casi completo el álbum y este año pues la verdad me sirvió mucho para poder hacer un álbum y bueno y conseguir wow estos enlaces seguí aprovechando el tiempo en enlaces tour de medios por todo y aproveché como todo las redes sociales que nos han estado ayudando a conectar con las personas exactamente las redes sociales un álbum en estos ocho meses ya de pandemia tú hiciste un álbum y para toda la gente que nos está escuchando realmente un álbum es algo muy complicado de muchas horas en un estudio mucha creatividad mucho tiempo mucho esfuerzo realmente sí lleva mucho mucho proceso pues sí mucho tiempo la verdad y mucho proceso para poder sacar un álbum y de por sí en una canción te puedes tardar muchos meses una canción claro exactamente un álbum pues tarda más y más cuando es con colaboraciones que se vienen pues muchas colaboraciones tanto nacionales como internacionales como ya lo he comentado varias veces este es el álbum del 2021 que va a salir como a mediados del año que va que va vamos a romperla esperamos y les va a gustar mucho la verdad por los por los artistas bueno por las colaboraciones que vamos a tener muchas sorpresas entonces para para King Ghost en este 2021 muchas sorpresas exactamente para este 2021 y bueno en el 2020 aprovechamos exactamente las redes sociales porque bueno varias canciones ya son virales en varias plataformas de redes sociales ¿no? hay muchos ya bailes muchos trends y es una cuestión que me da mucha felicidad al ver muchos bailes muchos bailes que lo están tomando no solamente para bailes también para el deporte la canción de Now la están tomando para el deporte muy padre la verdad esta canción la sacaste en este año la sacaste en este año en febrero salió en febrero esta canción perfecto justamente pegada a inicios de la pandemia ya cuando iba a empezar retrasamos ya cuando nos iban a encerrar a todos exactamente retrasamos un poco el lanzamiento por esta situación porque no se veía bien claro pues toda esta situación de qué pasó no sabíamos qué iba a pasar exactamente entonces se pausó pero bueno la canción ya estaba desde pues exactamente febrero pero a principios y creo que salió como a finales porque esta canción está inspirada en un viaje que tuve y bueno te inspira porque ves las diferentes culturas de los países y es algo en donde te inspiras en realidad y de ahí salió esta canción ay pues muchas felicidades King Ghost de verdad muchísimas felicidades por aprovechar estos momentos para hacer un álbum para el 2021 para seguir trabajando y que realmente eso no fue un impedimento eres también un ejemplo para más chavos que realmente a lo mejor esta pandemia se deprimieron y realmente tú con tus 17 años eres un gran ejemplo para ellos también que pueden estudiar bueno tú en la música pero los otros chavitos en los que a ellos les gusta eres una gran inspiración para que toda la gente que tiene tu edad que es un poco menor que tú que sea una gran inspiración lo que tú haces porque si tú lo puedes si tú pudiste aprovechar este tiempo también las demás personas lo pueden hacer sin duda alguna sí exactamente pues aprovechar el tiempo no 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 entrar en desesperación no rendirte no darte por vencido y bueno seguir luchando por lo que quieres hasta lograrlo y bueno sigan siganse planteando metas si ya llegaste a algo que querías sigue sigue adelante y no te estanques eso también es algo muy importante como mensaje para los chavos y que sigan adelante y vencer los miedos eso súper importante hay muchísimas gracias por tus palabras y cuéntanos una en esta nueva normalidad cómo va a ser tienes una presentación este online o una presentación ya en un festival como tal cómo va a ser tienes planes de algo para poder verte para que la gente sepa dónde dónde podemos un concierto tuyo presencial pueden pueden ver un concierto vía vía este online por por aquí por por mi red social por instagram pueden ver ya un concierto que se hizo vía streaming para una coronación de una miss de una miss de Miami y bueno wow esperamos en el 2021 para 2020 cero presencial tenemos planeado sí tenía entendido que no que este tipo de eventos siguen parados siguen parados hasta el 2021 pero deja te comento algo que bueno el 2021 estamos bueno tuvimos que posponer el tour de festivales para el 2021 entonces estamos esperando a que la situación mejore y que en realidad en 2021 se venga el tour de festivales de clubs de prestigio realmente un mes una fecha no lo tenemos claro no lo tienes claro realmente te podría dar una fecha para algún festival no sé si te puedo decir más o menos que está planeado y que estamos planeado entrar y nos gustaría mucho es más o menos bueno este festival se hace en el autódromo no sé si podamos decir algún nombre de este festival ok pero está en veremos está en veremos todavía por la situación de la pandemia pues bueno los en realidad los boletos ya salieron a la venta ya los pueden adquirir pero pues nosotros seguimos vamos a seguir tus redes sociales en redes sociales para que ahí nos digas realmente el evento que vas a estar si vas a hacer un festival online si vas a estar en algún lugar también para poder ver dinos tus cuentas tus redes sociales me pueden seguir en todas las redes sociales como Kidgoos 2020 en TikTok como DJgoos Oficial 2019 y en todas las plataformas de streaming como Kidgoos y DJgoos bueno Kidgoos es porque va enfocado más a la electrónica y DJgoos pues va enfocado más al reggaetón ah perfecto entonces ya saben todos dónde seguirlo sigan a a Kidgoos por favor que tiene nuevo material este chavo es súper talentoso un placer platicar contigo te deseamos todo el éxito del mundo aquí en Veracruz siempre te vamos a apoyar vamos a poner tu música vamos a estar muy cerca de ti también y pues bueno teniendo fe en esta nueva normalidad teniendo fe en el año que viene esperemos también que vengas aquí a Veracruz para un concierto un festival con muchísimo gusto teniendo fe en que todo va a volver a la normalidad ¿no? en esta nueva normalidad teniendo fe cuenta con esta invitación que te estamos haciendo y pues un gusto platicar contigo gracias por motivar a todos los chavitos más en estos momentos tan difíciles y pues muchas felicidades por todo lo que has logrado y cuenta con el apoyo de la zona norte del estado de Veracruz gracias a ustedes por el espacio y muy emocionado de poder compartir con ustedes mi trayectoria y bueno y los nuevos proyectos que se vienen y pues esperamos exactamente estar muy pronto ya este año o el próximo pues por allá por Veracruz presencial con ustedes y gracias gracias por el apoyo y bueno les agradezco mucho y estaremos aquí pues estén pendientes aquí por las redes sociales perfecto muchísimas gracias y bueno él es Kim Goss síganlo en todas sus redes sociales que vienen con todo este 2021 con nuevo álbum y pues bueno un placer que estés aquí con nosotros y te esperamos como bien lo dijiste muy pronto aquí en Veracruz gracias a ustedes ahí te seguimos por las redes sociales gracias hasta luego un gusto igual chao chau 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 ¡Gracias!